Señores, el día de hoy les traigo el historial de luchas de apuestas de El Pequeño Olímpico. Ya sea como El Pequeño Olímpico o como Cicloncito Ramírez, este es uno de los minis más representativos del actual Consejo Mundial de Lucha Libre, con un récord en luchas de apuestas intachable, siendo su primera victoria ante Payasito I, en 1999 en el palenque de la Feria de León Guanajuato. El siguiente en caer sería Pequeño Violencia en la Arena México en el año del 2003. Su siguiente triunfo sería Ante Gitanito en la Arena Nesa en el Estado de México en el año de 2007. Y por último, hace un par de días desenmascararían a Último Dragoncito el 29 de julio, previo a la lucha por la Leyenda de Plata, siendo este el historial de este Pequeño Gran Guerrero. Deja en los comentarios de qué luchador quieres que repasemos su historial en luchas de apuestas. Créanme, los veo a todos. Bye.